En las instalaciones de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru de Cusco, se realiza el Congreso Ordinario de las Bases, a las que asisten delegaciones de varias provincias y donde se elegirá. En los próximos días a la nueva Junta Directiva, precisó el presidente de la institución, el señor Eber Cayulla. Hoy día, pues, un día importante, son dos días importantes que se van a realizar, 24 y 25, este importante Congreso Regional, de este importante gremio campesino, al cual, pues, hoy día están presentes los representantes de las Ligas Agrarias Provinciales y Distritales, quienes hoy día y mañana estamos realizando este importante evento, para de esa forma ya elegir a un nuevo presidente de la Farta, quien se hará cargo durante los dos años en adelante. Mañana se define todo esto y para lo cual, pues, nosotros invitamos, porque mañana más tenemos que llevar este importante evento, y para que de esa forma, pues, este importante gremio campesino surja para arriba, ya que estos últimos años se ha ido totalmente decayendo, por culpa de repente de mala actuación de los directivos, pero sin embargo, hoy en día ya estamos fortaleciendo, es más, ya se encuentra mayor, más fortalecido la Farta, y para de esa forma ya poco a poco llegar a un nivel en donde la participación de las comunidades campesinas, y de esa forma, pues, Farta sea una institución como era antes. La Farta es una institución que tiene múltiples problemas, procesos que se judicializaron y que, entre ellos, por ejemplo, se halla el tema de la devolución de los terrenos que se tiene de esta institución ubicado en la calle Pavitos. Sobre particular, el dirigente Eber Cayulla manifestó que las condiciones actuales son de pronto retorno a esta institución de estos predios. A nosotros nos han dejado con 27 juicios, de los cuales hoy en día ya se encuentran solamente dos juicios pendientes para, solamente de casos de calle Pavitos y unos casos dentro de la directiva de acá de la Farta. Entonces, nosotros ya totalmente saneado, es más, la nueva junta directiva que quien va a asumir va a venir a una, va a encontrar a esta institución totalmente fortalecida sin ningún, ya sin muchos problemas, y para de esa forma ellos empezar a fortalecer aún más esta importante organización. El calle Pavitos, como ustedes ya tienen conocimiento, toda la prensa más que todo de la región del Cusco, anteriormente pues habían alquilado a un supuesto empresario, quienes quieren hoy en día adueñarse de este importante local, de este importante gremio campesino, el cual nosotros ya hemos empezado con el proceso de desalojo, entonces el cual pues ya está en curso, entonces solamente falta ya la determinación del juez, para de esa forma, si nos dan la razón, o es que, qué es lo que va a pasar, porque ya últimamente hemos tenido una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales, igualmente del Poder Judicial, para de esa forma nosotros ya pedir lo que nos pertenece.